Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores Se está aumentando nuevamente la crisis haitiana Señoras y señores Después de lo que sucedió este mismo domingo Que mataron a tres policías haitianas Entonces las cosas se está dando un nuevo giro Señoras y señores Policías que estaban patrullando No en operación Sino estaban patrullando Y fueron atacados por bandas armadas Así se está hablando De que fueron atacados por bandas armadas Y dentro de ese vehículo brindado Había alrededor como cinco o seis policías Hasta el momento lo que se sabe Y dentro de esa cantidad de policías Informan de que hay tres policías ya que están muertas Hay un herido que está recibiendo atenciones médicas Y hay otro policía que hasta ahora no se sabe nada de él Señoras y señores Realmente lo que está pasando en Haití es grave Y la población haitiana quiere realmente un hombre que da resultado Por eso últimamente están pidiendo Lo que es el cambio del director de la policía nacional haitiana actual Desde hace un tiempo ya están solicitando cambio Porque dice la población y algunas organizaciones Que cada vez que matan Dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete, nueve policías A veces se matan a nueve policías en una semana juntos Entonces nunca se da un ataque Un ataque a las bandas Verdaderamente lo que se llama un ataque Un ataque, una operación A las bandas armadas digamos de cien policías Doscientos, trescientos No, ellos nunca mandan esa cantidad de policías Y las policías haitianas si tienen ganas De hacer operaciones fuertes para dar resultado Pero nunca mandan esa cantidad Cuando digamos envían a una patrulla De cinco policías, seis policías Un solo brindado a patrullar en un sitio peligroso ¿Qué resultado va a dar señoras y señores? Si esa gente no tienen No tienen bomba No tienen Granada No tienen muchas cosas para explotar Y atacar fuertemente Si no lo que tienen Almas Normalmente Y eso lo que está pasando es grave Porque ya se está Muriendo mucha policía De manera Inexplicable Porque Si fuera en operación No es una operación Existe patrulla Y existe operación Cuando una policía va en operaciones Policiales o militares Se va con un objetivo determinado Sea para arrestar Sea para eliminar O etcétera Pero cuando es patrulla Es para controlar el ambiente Hacer sentir De que Existe policía Por esa vía De que no todo Acto se puede cometer Pero sin embargo Esas policías son atacadas Hay muchas versiones Sobre este asunto Dicen Algunas personas dicen Que puede ser Intercambio De algún negocio Porque Barbecue Sacó Rápidamente Hizo un video Que se hizo viral El jefe Del grupo armado Barbecue Hizo Un video Hablando de que Dentro de esa cantidad De gente Que estaban En el brindado Había un policía Corrupto Que le debe Hasta ahora Siete mil Dólares Y que no se le ha entregado Las almas Le vendieron Las almas Y el al parecer Dio siete mil dólares Por adelantado Que siete mil dólares Son como Casi cuatrocientos mil pesos Y realmente No se le han entregado Las almas A Barbecue Y al parecer Como vio Ese brindado Lo quiso Coger Para él Me entiende Incluso El hombre Que le debe Dinero A Barbecue Que también Que es policía Que también Es amigo De Barbecue Cuando Barbecue Estaba En la policía Así mismo Confirmó Barbecue Dice Ese mismo Hombre Tiene Una relación Tanto Académica Con él Y como De amistad El hombre Que le debe Siete mil dólares Y ese hombre Andaba Con la policía Que mataron Él se fue Corriendo Y yendo Y abandonó Al vehículo Brindado Y entonces Mataron A tres policías Hay un herido Que Quizá Logró Escaparse Vino Fue Y se escapó Porque vino Otras unidades Lejísimos De una academia Policial O de la Fuerza Almar haitiana A dar apoyo Pero después De ahí La policía Estaba pidiendo Apoyo Y nadie Venía Eso es lo más Doloroso Que cuando la policía Hiteana Está en un Patrulla Haciendo patrulla O en Operación Y está siendo Atacada Fuertemente Por grupos Armados Y pida ayuda Mayormente Nunca Vienen Y realmente Barbecue Habló muchas Cosas Donde También Es como Para presionar Al gobierno Porque En el mismo Video Él dijo Que El primer Ministro Se ve que Es una persona Estudioso Y preparado Y Él Espera Del primer Ministro Llegar A Un Acuerdo Un acuerdo De desalmar A todas Las personas Que están Armadas Y retomar Una nueva Cara De Haití Como La gente Estaba diciendo Existe Esa cosa Como Algún Tipo De acuerdo Que tiene Un nombre En la Política Tiene Un nombre En la Política Como Que De desarmar A los Barrios De hacer Que Entreguen Todas Esas Armas Ilegales Que tienen Para Cometer Actos Y Malhechores Señoras Y Señores Realmente Que opinan Ustedes Dice También Barbecue El jefe Del grupo Almado Porque Son las Bandas Del que Cometieron Ese Acto Él Dijo También Hay Muchas Policías Muchas Veces Si están Patrullando Si están Patrullando Están En su Trabajo Y si Hay Amigos Que Por ejemplo Donde sucedió Eso En un Barrio Que se Llama Solino Hay 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 Hombre Que Ha Tenido Negocios Con Barbecue Un Policía Supuestamente Corrupto Que Ha Tenido Que Tiene Amistad Con Barbecue Y Le Ha Vendido Armas Y Municiones Y Hasta Hasta El Momento Le Debe 7000 Dólar A Barbecue Que No Le Ha Entregado Almas Y Municiones Que Le Ha Comprado Barbecue Y Aún Tiene El Dinero De Barbecue Barbecue Dice Que Si Una Persona Si Usted Es Policía Y Estás Patrullando Una Persona Te Dice Vamos A Entrar Vamos A Atacar A Tal Barrio Vamos A Ver Que Con Ellos Él Dice Que No Vaya Si No Te Mandaron En Una Operación Y Usted Sabe Que Hay Un Barrio Que Es Peligroso No Vaya De Que Por Si Solo A Querer Atacar Ese Barrio Si Usted Está Patrullando Patrulle En Tu Área En Tu Área Que Siempre Son Avenida Digamos Internacionales O Calles Principales No Meterse En Barrios Peligrosos Por Si Solo De Noche O Sin Que Lo Hayan Enviado En Una Misión O En Una Operación Barbecue Confirmó De Que Esas Policías Que Han Sido Víctimas Es Porque Muchas Veces Se Llevan De Un Amigo Que Vive En Un Barrio Que Es Policía Y Vive En Un Barrio Que Dice Yo Sé Cómo Se Maneja Ese Barrio Vamos Para Allá Y A La Verdad Como Esos Policías Saben Está En Su Barrio Abandonan A Los Otros Compañeros Y Se Van Corriendo Se Esconden Y Esos Policías Caen Abatido Y No Solamente Caen Abatido Sino Le Roban Las Almas Le Quitan Los Vehículos Brindados Y Realmente Lo Que Está Pasando En Haití Está Como Aumentando Nuevamente La Crisis Esperamos Un Resultado Rápido De La Policía Nacional Haitiana Suscríbete Para Más Videos Señoras Y Señores